Música Querer verse bien lleva a las mujeres, y a muchos hombres, a realizar extenuantes jornadas en los salones de belleza para arreglarse el pelo, las cejas, depilación y un elemento importante, las pestañas postizas, estas van enfocadas a realzar la mirada y convertirla en un foco expresivo y sexy, pero esto podría convertirse en un verdadero dolor de cabeza ya que de no instalarlas de manera correcta, puede desatar problemas de salud, de acuerdo a la FUD. Andrag Administration, FDA, generalmente los productos cosméticos son seguros cuando se usan adecuadamente, pero deberías tener cuidado con los riesgos de infección posteriores, podría interesarte, mujer, por tu salud los maquillajes no se prestan, FUD. Señala que se debe tener en cuenta que para instalar las pestañas en los párpados se necesitan pegamentos especiales que podrían irritar el párpado, provocar una reacción alérgica, irritación u otra lesión en el área de los ojos que puede ser particularmente problemático. FDA, lee también, los tintes para el cabello causan cáncer de mama. FDA, de acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, los tres peligros principales al colocar incorrectamente las pestañas postizas son, infecciones de la córnea y párpados, pérdida temporal y permanente de las pestañas, hinchazón de los párpados. FDA, para evitar los riesgos se recomienda, al aplicar o quitar los cosméticos para los ojos, tenga cuidado de no rayar el globo ocular u otra área sensible. Nunca aplique o elimine los cosméticos para los ojos en un vehículo en movimiento. No use cosméticos cerca de sus ojos a menos que estén destinados específicamente para ese uso. Por ejemplo, no use un delineador de labios como un delineador de ojos. Puede estar exponiendo sus ojos a la contaminación de la boca o a aditivos de color que no están aprobados para su uso en el área del ojo. Evite los aditivos de color que no están aprobados para su uso en el área del ojo, como los tintes de pestañas, permanentes, y el col. Tenga especial cuidado de mantener con lejos de los niños, ya que los informes lo han relacionado con el envenenamiento por plomo. Foto, Pixabay. Esta nota incluye información de FDA en esta nota. Cosméticos, salud y belleza.